El refuerzo de América, Jeremy Menes, se estrenó con las águilas al marcar en la goleada contra Lobos Wap luego de 61 minutos disputados en el clausura 2018. El francés entró de cambio al medio tiempo y colaboró al hacer el quinto tanto al rematar de media distancia y colocar el esférico en el ángulo superior izquierdo. Este es el segundo encuentro que disputaba el elemento europeo con el conjunto azul crema, luego del debut que tuvo el pasado fin de semana ante Atlas. El ofensivo tenía casi un año sin marcar. Su último tanto fue el 4 de febrero del año pasado, cuando militaba con el Bordeaux-Anteren.